La 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 Tu gracia y tu modo Y aunque vos sin quererme envolviste en tu juego Yo sé bien que esto no es más que un sueño La 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 Yo te vi y sin más supe todo Caminar con tu gracia mi modo Pienso en vos Y se confunde todo solo en vos Yo siento mi alma tan clara Tu silencio Tu mirada Tu niñez me enamoraba Yo te vi y sin más que hice todo Caminar con tu gracia mi modo Pienso en vos Se confunde todo solo en vos Yo siento mi alma tan clara Tu silencio Tu mirada Tu niñez me enamoraba La 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 Y area re le Du, 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 du La La Ua Ua Uh 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 Muchas gracias.